Buenas noches, bienvenidos, yo soy Duco Cárdenas, buenas y cómodos, comenzamos. Pa' comenzar, no me oirás decir jamás que ya había visto a alguien igual. Pa' continuar, no me oirás pedirte más de lo que tienes, sé lo que hay. Flaca, no dejes, no me pongas a extrañar. Flaca, no dejes, todo aquí y solito estar. Flaca, no dejes, todo aquí y solito estar. Flaca, no dejes, no me pongas a extrañar. Flaca, no dejes, todo aquí y solito estar. 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 Flaca, no dejes, toda aquí y solito estar. Flaca, no dejes, todo aquí y solito estar. Solo déjate llevar con este destino que nos puso a extrañar Que es solo una vuelta porque aquí está tu lugar Y aunque lejos estamos, vamos a la par Y si extrañas el amor que guardo acá, déjate No puedes venir, no lo déjate llevar Por este destino que nos puso a extrañar Que es solo una vuelta porque aquí está tu lugar Mi muñequita de flabu Mi muñequita de pire Mi muñequita de pire Mi muñequita de pire Si puedes venir, solo déjate llevar Por este destino que nos puso a extrañar Que es solo una vuelta porque aquí está tu lugar Es que aquí está Mi muñequita de pire Música ¿Qué era tan las pasadas emociones que hiciste? Tienes miedo de caer Tienes miedo de caer Volverte a enamorar ¿Qué era tan las pasadas emociones que hiciste? Tienes miedo de caer Tienes miedo de encontrar Volverte a lastimar Y quieres ver Y quieres ver Cuánto pediré Quieres ver Cuánto te daré Como el ancho Como el fondo del mar Mis dimensiones de amar Como lo amplio Como en la oscuridad Mis dimensiones de amar Y quieres ver Cuánto te daré Cuánto pediré Cuánto pediré Quieres ver Cuánto te daré Cuánto te daré Y quieres ver Como el ancho Como el fondo del mar Y quieres ver Cuánto te daré Como el ancho Como el fondo del mar Como en la oscuridad Mis dimensiones de amar Como el ancho Como el fondo del mar Dimensiones de amar Como lo amplio Como en la oscuridad Mis dimensiones de amar Salud Lo veas por donde lo veas La autenticidad se reconoce a simple vista Está allí Cabro Extra Auténtica desde siempre Para disfrutar de Xela y de las fiestas de septiembre desde casa Les hemos preparado este Unplode con Tuco Cárdenas Y una visita rápida a nuestra hermosa ciudad Disfrútenlo Acompañados de una cerveza Cabro Extra Salud ¡Suscríbete al canal! 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 Volver a decírtelo, no me saques Vete a ti en mi interior Volver a decírtelo, no te olvido No puedo imaginarme la vida sin ti No quiero despertarme si no estás aquí No quiero despertarme si no sé de ti Y quiero confesarte lo que hago a cada instante Vete a ti en mi interior Volver a decírtelo, no me saques Vete a ti en mi interior Volver a decírtelo, no te olvido Volver a verme a mí en mi interior Volver a decírtelo, no me saques Vete a ti en mi interior Volver a decírtelo, no te olvido Todavía no Un misterio total Un disparo fugaz Sabiamente Un silencio de paz Un minuto de luz Fácilmente 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 Eres tú No soy yo Eres tú Eres tú No te pienso cambiar No te pienso cambiar No te pienso olvidar Fácilmente 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 Yo te quiero abrazar Sin quererte soltar Varias veces Fácilmente Eres tú Eres tú No soy yo Eres tú Eres tú No soy yo Eres tú Eres tú No soy yo, eres tú, eres tú, no soy yo, eres tú. Siento desde que despertaste aquí, se me fue la fe para levantarme. Sueño con tu piel y un silencio que pueda interrumpir y después amarte, amanecer sin ti. Sin ti es como ir detrás de un río que no va hacia el mar. Sin ti es como confesar secretos que no vas a guardar. Abrazado a ti para poder dormir, despertarme así y luego levantarme. Sueño con poder encontrarte aquí para descubrir y después amarte, amanecer sin ti. Sin ti es como ir detrás de un río que no va hacia el mar. Sin ti es como confesar secretos que no vas. Sin ti es como ir detrás de un río que no vas a guardar. Sin ti es como ir detrás de un río que no va hacia el mar. Sin ti es como ir detrás de un río que no va hacia el mar. Sin ti es como confesar secretos que no vas a guardar. Se me fue la fe para levantarme. Levanta. 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 Lo veas por donde lo veas. La autenticidad se reconoce a simple vista. Está allí. Cabro extra. Auténtica desde siempre. Ahora nos encontramos en un imperdible de Xela, el Pasaje Enríquez, donde seguramente muchos de ustedes han estado brindando con una cerveza cabro extra. Su idea original era conectar de una forma rápida una calle con otra. Este pasaje es considerado una obra de arte por los grabados de los artistas italianos Luis Luiti y Desidero Scott. Saludos a todos por allá. La que viene se llama Llévame, Llévame. Espero que tengan ahí con quien empiarnarse. Y dice así. La que viene se llama Llévame, Llévame. Llévame, Llévame a la cama tuya, en donde desnudas. Llévame, Llévame a una parte oscura, en donde desnudas. Solo Llévame, Llévame a la cama tuya, en donde desnudas. Llévame, Llévame a la cama tuya, en donde desnudas. Llévame, Llévame a la cama tuya, en donde desnudas. Llévame, Llévame a la cama tuya, en donde desnudas. Llévame, Llévame a la cama tuya, en donde desnudas. Llévame, Llévame a la cama tuya, en donde desnudas. Llévame, Llévame a la cama tuya, en donde desnudas. Llévame, Llévame a la cama tuya, en donde desnudas. Llévame, Llévame a la cama tuya, en donde desnudas. La noche te enciende las ganas de volverme a ver El día te espanta la trama y vuelve otra vez ¿Serás tú un engaño, tu estilo de querer? No sé de qué escapas ni quiero saber Llévame, llévame a la cama tuya ¿En dónde desnudas? Llévame, llévame a una parte oscura ¿O en dónde desnudas? Llévame, llévame a la cama tuya ¿En dónde desnudas? Llévame, llévame a una parte oscura ¿O en dónde desnudas? ¡Tu amor! Salud La siguiente canción es usted Saludos a Inchela y al resto de lugares que nos están viendo Gracias a todos por acompañarnos, cabro, a la banda Y dice Saludos a Inchela y al resto de lugares que nos están viendo Saludos a Inchela y al resto de lugares que nos están viendo Su mirada fue que me mata y es su sed Su cuerpo es como de guitarra Exacto, va a meter en mi cama Y tocar cuando se me antojara Y es usted, es usted Que caigo al suelo Desde el cielo aquel Pierdo hasta el aire Imagina usted Sin respirar Que escapo al cielo Desde el suelo aquel Sin rosa de cuerpo Imagina usted Sin respirar Hágame el favor de quererme O el revólver Favor de alcanzar Su atento Y seguro servidor Y es usted, es usted Que caigo al suelo Desde el cielo aquel Pierdo hasta el aire Y imagina usted Sin respirar Que escapo al cielo Desde el suelo aquel Sin rosa de mi cuerpo Imagina usted Sin respirar Sin respirar Sin respirar Y es la dueña De la dirección Que le falta Este corazón Sin respirar Sin respirar Sin respirar Sin respirar Dios Sin respirar Y nos vamos despidiendo con Solito Se va a limpiar en sus casas Y gracias por estar ahí pendientes Los extrañamos mucho Está difícil sin ustedes aquí enfrente Pero con todo cariño Solito Regálame tu sueño Es todo lo que tengo Regálame tus besos Es lo único que entiendo ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Si te extrañé y te defendí Que tiene la noche Que me siento solito Que tienen los sueños Yo no entiendo el misterio Yo sé que no merezco No, 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 no Regálame tus sueños, es todo lo que tengo Regálame tus besos, es lo único que entiendo Y cuándo te vi, si te extraño y te despedir Que tiene la noche, que me siento solito Que tiene los sueños, yo no entiendo el misterio Yo sé que no merezco vestir Paz, tu calor, no Que tiene la noche, que me siento solito Que tiene los sueños, yo no entiendo el misterio Yo sé que no merezco respirar Paz, tu calor, no Gracias, feliz noche, nos vemos pronto Lo veas por donde lo veas La autenticidad se reconoce a simple vista Está allí Cabro Extra Auténtica desde siempre Terminamos esta visita rápida desde el Puente Los Chocoyos Chela está llena de hermosos lugares Con un amplio valor cultural y muchos espacios para disfrutar La autenticidad se reconoce a simple vista La autenticidad se reconoce a simple vista